Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a confeccionar un arco Jolley. Bueno, el arco Jolley es un aparato intraoral diseñado en el año 1919. Su objetivo inicial era de función pasiva como un aparato post tratamiento de ortodoncia. Posteriormente fue modificado incorporándole otros elementos como retenedores u resortes para poder ser empleado como un aparato activo para interceptar las maloclusiones dentales. Los materiales que vamos a necesitar son alambre de ortodoncia de calibre 0.9 de milímetro o de 0.036 pulgadas. Vamos a necesitar un modelo de trabajo, alicates de ortodoncia, el alicate 139 o pico de pajarito, el alicate de la rosa, el alicate de tres puntas y el alicate de corte frío, así como también un plumón de tinta indeleble y un lápiz. Confección. Confección. Vamos a hacer dos líneas verticales que lo dividan en tres tercios. Tercio mesial, tercio medio y tercio distal. Va a ser en el tercio mesial, en la mitad, en donde va a iniciar el doblez para hacer nuestro omega. Y el omega debe terminar en la región distal del canino. Hacemos lo mismo para el otro lado. De esta forma. Y termina el distal. Luego de haber hecho el disteño por vestibular, nuestro arco tiene que pasar hacia palatino, entre canino y premolar. El alambre deberá pasar por esta zona hasta la zona palatina, en ambos lados. Tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y debemos tener en cuenta que, que al momento de llegar a la zona del paladar, nuestro alambre, tenemos que hacerle retenciones en ambos lados. Y estas retenciones no pueden ser muy largas. Sobre todo si queremos colocarle un tornillo expansor en el paladar. Para confeccionar nuestro arcojo de ley, vamos a necesitar aproximadamente 15 centímetros. Cortamos con nuestro alicate de corte de frío. Entonces, una vez que tenemos más o menos la cantidad que vamos a necesitar, tenemos que hacer el arco vestibular, es decir, adaptar a la forma de los incisivos de los dientes anteriores el alambre. Podemos hacerlo con los dedos o podemos hacerlo con el alicate de la rosa. De esta forma. Vamos dándole forma, vamos contorneando y vamos probando en el modelo. Vamos probando en el modelo. Vamos probando, vamos contorneando. Si es que nos pasamos, podemos un poquito tirarle la curvatura. Ya ahí está. Una vez que ha sido confeccionado nuestro arco vestibular, pasamos a realizar una marca con nuestro plumón en la zona mesial del canino. Luego de eso vamos a realizar un doblez con nuestro alicate pico de pajarito. Vamos a colocar la punta justo antes de la marca y vamos a realizar un doblez en sentido cervical de 90 grados de esta forma. Ya está. Una vez que tenemos doblado en 90 grados tenemos que hacer el omega. Para lo que vamos a sujetar nuestro alicate pico de pajarito por esta zona vamos a sujetar bien y vamos a hacer un doblez de 180 grados de esta forma. Ahí está. Ya. Una vez que hacemos el omega tenemos que verificar en nuestro modelo y tenemos que adaptar esta zona a nuestro canino. Vamos a ir adaptando. Para adaptar esta zona deberemos sujetar el omega con el alicate pico de pajarito y hacer un doblez hacia adentro. y luego de eso procedemos a probar. Y así tenemos que seguir adaptando hasta que logremos que esta parte distal del omega quede más cerca pero tampoco que no llegue a la papila del canino y el premolar. Continuamos adaptando la zona distal del omega podemos utilizar también nuestro alicate de tres puntas para que este sector distal quede un poquito más hacia adentro. presionamos y vamos a hacer que ingrese un poco y vamos a probar en nuestro modelo a ver si ingresó o si ingresó por lo que continuamos ahora con esta patita distal y con el alicate pico de pajarito vamos a ingresarla un poco vamos a ingresarla vamos a doblar vamos a ir doblando poco a poco y vamos probando ahora tenemos que hacer que ingrese por la zona interproximal de ambos dientes para llegar así hacia palatina debemos entonces vamos a doblar hacia adentro poco a poco hay que tener paciencia vamos doblando vamos probando vamos doblando más vamos doblando más y ya queda un poco hacia adentro abrimos de esta forma y vamos verificando que quede como deseamos ahora podemos hacer una marca a este nivel entre canino y premolar nuestro plumón para hacer ingresar hacia la zona al punto de contacto y en la zona palatina entonces sujetamos un poco antes de la marca y doblamos un poco en 90 grados un poco menos y así tenemos que ir probando ya entonces ahí vamos a ir adaptando luego luego de hacer el doblez en el punto de contacto vamos a hacer otro doblez hacia abajo y hacia adentro sujetamos el alambre y vamos a doblar hacia abajo y hacia adentro vamos a ir también probando en el modelo de esta forma para que quede bien adaptado seguimos bajando un poco vamos probando ya bajamos más debemos bajar un poco más pero tampoco que quede pegado al paladar más o menos una distancia de un milímetro de separación entre el alambre y el paladar bajamos entonces un poco más bajamos un poco más bajamos probamos en el modelo y ya está ahí chocó un poquito entonces lo tengo que elevar levantar un poco con el alicate podemos hacer con el pico de pajarito o si no también podemos hacer con el alicate la tela rosa la tela rosa de esta forma un poquito la elevamos como que dándole una curvatura pequeña para que se adapte a la curvatura del paladar entonces ya que se adaptó esa zona la parte final del alambre pasamos a hacer las retenciones para eso hay varios tipos de retenciones y vamos a calcular más o menos cuánto vamos a hacer de retención para eso voy a cortar esta parte final que está sobrando con el alicate y podemos hacer este tipo de retención con el alicate de tres puntas sujetamos de esta forma doblamos hacia adentro luego doblamos hacia afuera y otra vez hacia adentro y verificamos en el modelo tenemos que adaptarlo si es que nos queda y ya está lo importante es que nos quede como les mencioné anteriormente que no quede pegado al peladar y que tampoco esté muy larga la retención ya que puede que acá tengamos que poner otro por ejemplo un tornillo de expansión entonces una vez terminada esta parte el lado izquierdo se procede a hacer lo mismo en el lado derecho una vez realizado el mismo procedimiento en el lado contrario obtenemos entonces nuestro arco holly de esta manera pueden observar como quedan los omegas separados de la encía como quedan los retenedores la parte final del alambre y el arco vestibular acá también lo podemos ver de esta forma y bueno eso sería todo espero que les haya servido este video y hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!